Remind de mi grupo le preguntó a Track 2, un famoso, un leyenda del 75. Remind le dice, Track, ¿por qué no tenemos que llamar pibubes? Ya yo tengo 30 años y yo no soy un boy. Y Track le dijo, bueno, tú bailas. Es el momento que tú te liberas y te recuerdas de tu juventud, ¿no? Y dice, sí. Él dice, tú estás regresando a ser un boy, un niño. Y cuando escucho eso, es el momento que tú te bailas. Pues cuando bailan, se supone que la presión de la vida, la política de la vida, la política de las discusiones de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, de tus padres, de la escuela, lo llevas y lo mandas para el carajo. Porque es el momento que tú te liberas. Estas son las tres etapas que yo he tenido la experiencia de tener. Primera etapa, ves el baile por primera vez. No sabes qué estás haciendo, pero cualquier música que tocas, respondes y tratas de imitar lo que viste. Y te vas a tu casa, el niño más contento de la vida, ¿no? ¿Ok? La primera es que ves el baile. Tienes un paso, dos pasos, no sabes nada. Pero estás contento. Después entra etapa dos. Viene alguien que es mejor que tú y te reta. Te batalla en la calle y te tira por el piso. ¿Ok? Y te dice, ¿qué tú estás haciendo? No tienes estilo, no tienes gesto, no tienes control. Y es la primera vez que en tu mente empiezas a pensar y pensar en, ah, ok, creo que lo estoy haciendo mal. Ok, no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Tengo que aprender vestido, tengo que aprender control, tengo que aprender esto. Y esa es la etapa dos. Muchos años estás aprendiendo la fundación y creando. Pues en esa etapa se te va la libertad un poco. Tú que estás aprendiendo técnica. ¿Cómo hacer los pasos técnicamente? O en realidad en etapa uno nada más estabas respondiendo a música. ¿Me entiendes? Después de etapa dos, todo ese camino, ganas, batallas, pierdes, batallas, estás aprendiendo de todo, llegas a etapa tres. Etapa tres es regresando a etapa uno. De todo lo que has aprendido, lo rompes y empiezas a hacerlo porque ya tienes el entendimiento que todo tiene que ser liviano. ¿Cómo se dice, liviano? Elegante, con sabor y es el único ingrediente que necesitas. Por encima de todo lo técnico. Pues lo que yo hago, empiezo a romper todo y juego. Y al instante, improviso. Y esas son las tres etapas que yo entregaré a la perdición del tema. Gracias.